En referencia de tus labios En referencia de tus labios Tus besos siempre han sido lo que cuentas Cuando he besado otras pocas La tuya siempre ha sido Un precedente en mi corazón La única y última circunstancia Que ha tenido validez Por eso mujer Te he vuelto a buscar Pues el tuyo es Un amor sin precedente Sin ningún otro valor El valor que tú me diste Cuando desnuda Amándome Con todo el fuego De tu ardiente corazón Me pedías que jamás Deje de amarte 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 Avpe Amarte Am Am Am